Es un modelo distinto a todos los otros modelos. Creo que nosotros hacemos la diferencia porque estamos trabajando directamente con el productor, con las productoras desde sus comunidades, desde su territorio. Entonces lo que estamos facilitando es toda esa negociación del café, desde que se está produciendo con los productores hasta con las personas que están allá al otro lado del norte en Estados Unidos, que son los consumidores. Entonces lo que hacemos es negociar, sentarnos en la mesa, todos los actores de esta cadena de suministro solidario y estamos negociando los precios, las cantidades, desde la distribución de los fondos, cómo realmente el precio que están pagando los consumidores, los tostadores, están aportando a la economía social de la familia. Y lo importante de este programa es que hacemos todo el proceso de la compra del café, de este mercado directo, pero también las organizaciones a nivel local les ha permitido fortalecer la organización comunitaria. Agroeco viene siendo para nosotros una alternativa más, no solo económica, sino con mucha importancia social en el contorno. Los pequeños productores y productoras trabajan de manera organizada, llenos de aprendizaje, de intercambio, generando una economía alternativa, seguridad alimentaria, porque a raíz de Agroeco se desarrollan otros programas. Es un mercado especial para los pequeños productores, dado que reconoce todo el trabajo que está detrás de una bolsa de café, de un kilo de café, de una taza de café. Con Agroeco logramos que las mujeres también sean remuneradas por todo su trabajo a través de un porcentaje que, en este caso, el comprador suma por cada kilo de café. También hay un porcentaje que va destinado directamente a buenas prácticas, a que los productores sigan motivándose a producir de una manera sana, protegiendo nuestras aves, nuestro entorno, nuestra tierra. Agroeco nos dio como la gran ayuda que nosotros necesitábamos, el exportar café, que gracias también a ellos pues tener buenos cursos de cataciones, de barismo, de saber la calidad de café que hay dentro de nuestros cafetales, pues que ya sabemos qué es lo que tengo, qué es lo que voy a ofertar, cómo lo puedo vender. Siempre lo que trata Agroeco es un trato directo, que nos conozcan todo el trabajo que hacemos y como siempre ir en una misma cadena, tejiendo redes, haciéndonos más grandes, pero siempre unidos y caminar hacia un buen fin y hacia un buen vivir. Eso es lo que significa para mí Agroeco.